Sí, es difícil, ¿no? Porque se nos ha sumado todo, lesiones, funciones, pero bueno, del arbitraje no podemos decir nada, así que nada, hay que seguir trabajando, de todas maneras seguimos ahí arriba, así que nada, lo bueno que se viene una semana larga para descansar y poder recuperar a los chicos que vienen con molestos. Y perder a Bruno Valdés. Es un esfuerzo porque, como te dije, así y todo con dos jugadores de menos, cansa cuántas situaciones estuvo, prácticamente casi nada en ese mismo tiempo, pero eso, como te dije, por el esfuerzo que hizo el equipo, obviamente era muy difícil dar vuelta al marcador, pero la idea era, por ahí, mantener el orden y que no nos metan más goles, así que nada, y... Y mostrarnos su apoyo para levantar la cabeza y seguir adelante. Oye, ponle el bar, parece que no fuera del todo parejo con todo. El minuto cinco hay un claro penal a Viñas y... No lo dije yo, por favor, no sean mentirosos ni chismosos, yo no hablé, no lo dije yo, para que no lo pongan, ¿eh? Y después, antes de la expulsión de Santiago Cáceres, hay una que parece falta. No lo dije yo. ¿Crees en ese sentido que el bar no se utiliza de buena manera? Tampoco hablé yo del bar. El señor ya dijo todo lo que tenía yo ganas de decir, pero ya lo dijo él, no yo. Entonces, por favor, gracias. Perdón que no te responda, pero muchas gracias. 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 Gracias.